Enormes estanques se llenan de agua de mar cuando sube la marea en la Cooperativa San Hilario del Cantón Tierra Blanca en Jiquilisco. Hace algunos años, los terrenos eran utilizados como salineras, se extraía y comercializaba la sal. Ahora, los estanques sustituyeron esa industria y en su lugar se cultiva camarón. Vienen a... o sea, viven de esto. ¿De el cultivo del camarón? Del cultivo, porque ellos vienen a hacer... porque acá con atarraya se saca el producto. Una parte con atarraya. Aquí cuando estamos pescando, todo esto es lleno de jóvenes con atarraya. Para que tenga una idea del tamaño de los estanques, el más pequeño mide 1.5 hectáreas, es decir, casi dos manzanas de terreno. Y el de mayor tamaño es un estanque de ocho manzanas. Hay como unos... sí, como unos 25, 30. 25 estanques. Mire, para que la gente tenga una idea, un estanque es más o menos tres canchas de fútbol, ¿verdad? Sí, porque acá nosotros las marcamos por hectárea. Los asociados de la cooperativa aseguran que el camarón crece y abunda en sanguilario durante todo el año. Pero es un trabajo de muchos desafíos. Claro, es un proceso largo. Hay que preparar los estanques. Hay que echar agua, amarellarse, me dice. Luego también nos curan porque espinó. Y después siembran y se le lleva un proceso, como usted dice. Con la veda del camarón, la cooperativa se encarga de suplir la demanda en el mercado nacional, con un producto de calidad y de buen tamaño. Aquí se produce, se consume con la gente que viene a comprar aquí en Bordava. Así es que fresquecito, consumido por los socios. Los estanques tienen un proceso de limpieza y mantenimiento. Luego se vuelven a llenar para cultivar la larva de camarón. ¿Este de qué tamaño es más o menos? Este camarón pienso que está como de 12 gramos. ¿12 gramos? 12, 13, ya ves. Pero sí crecen más, ¿verdad? Claro, sí. Las sanguilarios acá están de 18 gramos. Gracias al trabajo de los productores aquí de la cooperativa San Hilario, los salvadoreños tenemos el privilegio de tener este delicioso producto en nuestras mesas, pese a la veda del camarón. Y mire, producto fresco que usted lo puede también comprar acá en Jiquilisco. Camarógrafo Edwin Linares, Gerber Aragón Noticias, 4 Visión. Camarógrafo Edwin Linares.